Para sus anuncios publicitarios en directo al grano, contáctese con los whatsapps que aparecen en pantalla. Y continúa dilatándose el tiempo para que ciertas playas se abran en el Ecuador. Por ejemplo, en Manaví, donde el COE ha hecho un pronunciamiento. Katy Prieto nos tiene más. Adelante, Katy. Gracias, José. Las playas de Bahía de Caraques y San Jacinto no se abrieron en este feriado como se había planteado por el COE cantonal. La próxima fecha sería para el 22 de agosto. A continuación lo veremos en el siguiente resumen noticioso. A continuación, en directo al grano, nuestro resumen nacional de noticias. Roberto Castillo, exdirector del INEC, experto en pobreza y estadísticas laborales, aseguró que en los últimos tres meses, más de 640 mil ecuatorianos se han quedado sin trabajo. Indica que sumado a los 360 mil que ya estaban desempleados antes de la pandemia, da como resultado que cerca de un millón de personas están desempleadas. Castillo aseguró que es el mayor nivel de desempleo observado en los últimos 30 años, superior al registrado en la crisis de 1999. Agrega que, a más del millón de desempleados, existen un millón 600 mil personas que, si bien han logrado mantener sus puestos de trabajo, no percibieron un solo dólar de ingreso durante mayo. China levantó la prohibición de exportar camarón a la empresa ecuatoriana industrial pesquera Santa Priscila, una de los tres establecimientos que fueron suspendidos por ese país el 10 de julio pasado. El levantamiento fue informado por la Cancillería de Ecuador a través de su cuenta de Twitter. Esto después de que la aduana de China había informado que las pruebas realizadas a los empaquetados de camarones de tres empresas dieran positivo para material genético de COVID-19 en los empaques externos del camarón y en las paredes de un contenedor. Tras el anuncio de las sanciones emitido por la aduana de China, Ecuador emitió un nuevo protocolo de bioseguridad para las exportaciones de camarón a ese país, que fue compartido a las autoridades asiáticas durante varias reuniones virtuales. Comunicadores sociales y médicos están entre los grupos que más muertes han reportado a consecuencia del COVID-19 en la provincia de Tunguragua. Allí, según el registro civil, los promedios de fallecidos entre enero y julio de este año superan a los de 2018 y 2019. Tanto Ángela Fonseca, presidenta de la UNPT, como Wilson Jerez, presidente del Colegio de Periodistas de Tunguragua, lamentaron que entre los fallecidos por el virus estén cinco comunicadores. Además, entre los médicos son siete de los profesionales que fallecieron por COVID en la provincia, mientras que los contagiados entre el personal de la salud llegarían a 200. A pesar de la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, nacional para que 40 playas reciban a los bañistas, solo seis, cinco de esmeraldas y uno del oro acogieron esta disposición. Guayas, Santa Elena y Manaví mantuvieron su zona costera cerrada al público para evitar más contagios del coronavirus. En Santa Elena, en el balneario de la comuna San Pablo, algunos visitantes llegaron a las cabañas de venta de comida sin mascarilla. Por eso fueron impedidos de ingresar en algunos de estos negocios. La Armada del Ecuador vigila una gran flota pesquera china que opera cerca de las aguas protegidas del archipiélago de Galápagos en medio de la preocupación por el impacto ambiental de la pesca en las islas. La Marina realizó un patrullaje el fin de semana que incluyó un paso elevado de la zona donde pescan los enormes barcos, así como reconocimiento con lanchas guardacostas. Un total de 340 embarcaciones se encuentran actualmente en el área, dijo la Armada, en comparación con las 260 registradas el mes pasado. Esta pesca no es ilegal porque se realiza en aguas internacionales, pero los ambientalistas dicen que esta pesca permite a la flota aprovechar de las abundantes especies que salen de las islas y cruzan hacia alta mar. China ha prometido una política de cero tolerancia frente a los barcos. Ha autorizado que el Ecuador supervise a sus embarcaciones y ha propuesto una moratoria de pesca en las zonas cercanas a Galápagos entre septiembre y noviembre. Agentes de la Fiscalía y la Policía Judicial allanaron el pabellón consular en la penitenciaría del litoral. En una de sus celdas fue encontrado en la víspera sin vida Shida Ham, ciudadano israelí procesado con el nombre de Shenman Tomer. Los agentes incautaron en el operativo terminales móviles, tarjetas de memorias telefónicas y documentación. Estos objetos también habrían servido para atacar al israelí australiano Oren Shenman, quien resultó herido y fue trasladado a una casa de salud con resguardo policial. Un considerable número de gente llegó hasta la Basílica del Cisne este fin de semana con la finalidad de visitar la imagen de la churonita. Pese a que los anuncios del COE cantonal prohibían viajar al santuario, los fieles católicos venidos especialmente desde la costa formaron largas filas en los exteriores de la Basílica hasta poder ingresar, orar y agradecer a la Virgen del Cisne. Policías, militares y comisarios municipales llegaron a la parroquia para verificar el cumplimiento de dichas medidas. Recorrieron los alrededores y encontraron algunas falencias, por lo que se suspendieron actividades hasta que se puedan subsanar las fallas en el protocolo de bioseguridad en el lugar. Llegar a cumplir años en esta época es un hecho considerado por muchos como una bendición, más aún llegar a cumplir 102 años luego de haberse contagiado de COVID-19. Esto le ocurre a Manuel Agustín Márquez, un lojano que vive en la ciudad de Zamora, que logró superar la enfermedad, rodeado del cariño, amor y preocupación de sus hijos y personal médico. Su familia comenta que fueron momentos difíciles al estar encerrados con su padre, no hubo necesidad de hospitalizarlo. Esto fue el resumen nacional de noticias. No olvide que usted puede realizar su denuncia o sugerencia a los teléfonos que aparecen en pantalla directamente con nosotros y estaremos atentos para poder realizar su requerimiento. Y más adelante, tiene más de 75 años, está en una edad vulnerable frente al coronavirus, pero no se inmuta el caballero, más bien se le hace el deporte, tiene un espíritu bastante jovial, un avance de lo que le presentaremos. Y más adelante, tiene 77 años, pero su espíritu es el de un quinceañero. ¿Puede hacer usted eso o no? Por si puede. No, no, pero ahorita estoy trabajando. Si de camarón se trata, nosotros le tenemos el mejor en calidad, de exportación, y ahora en combo, dos cajas de tres libras a tan solo 20 dólares. Sí, como lo escucha, dos cajas de tres libras a tan solo 20 dólares, para que lo disfrute en esas ocasiones especiales. Ah, y se lo dejamos en su casa, sus mejores recetas con el mejor camarón que solo Mondragón puede ofrecerle. Redmond Dragón, líderes en producción y exportación de mariscos. Luces, cámara, acción, al aire con el canal de La Bahía. Desde este sábado 15 de agosto, conéctese todos los días a la señal de José Delgado TV en Facebook y YouTube e ingrese al canal de La Bahía. Promociones, tecnología, moda, emprendimientos, las mejores promociones a su alcance sin moverse de la comodidad de su hogar. El canal de La Bahía y el resumen de lo mejor de la semana. También estará a partir del mediodía, todos los sábados, a través de la señal de Canal 1. El canal de La Bahía, tu canal de compra. Redmond Dragón, líderes en producción y exportación de mariscos. Gracias. Bueno, ya está. No, ya está. No, ya está. Gracias.